Están terminando con todo lo eléctrico. Seguramente terminarán hoy. ¿Repisas ahí y allá también? Seguro aquí, ahí. El resto llegará mañana. Hola, hola. Ah, aquí está la señora Betul. Hola. Usted debe ser la señora Gums. Sí, soy yo. ¿Veamos el proyecto? Por favor, pase. Quisiéramos recibir su aprobación por última vez. Diseñamos estos para usar en los anuncios. Si dice que sí, pueden imprimirse esta misma noche. Sí, son muy buenos. Son muy lindos. Ah, mira este, es hermoso. Creo que están bien. Seguro, está bien, estoy de acuerdo. Y estas son algunas de las personas que escogimos para los comerciales. El director dijo que tomará una decisión mañana. Ay, qué lindo. Gums, ella es hermosa, ¿cierto? Sí, es hermosa, muy hermosa. Y este es el texto para usar en los avisos. Veamos. ¿Cambiaste el texto? Es más impactante así. Señorita Betul, lo haremos como lo dispuso la señora Gums. Por favor, no cambie el texto. De acuerdo, como ustedes prefieran. Bueno, ahora debo irme. Está bien, me quedaré con esto ahora y le avisaré cualquier cosa, ¿está bien? De acuerdo. Gracias, que tenga buen día. Es un placer conocerla, que tenga un buen día. Igualmente, gracias. Hasta pronto. Mucho gusto. Gracias. Es hermoso. ¿Cierto? ¿Te gustaron? Me gustó mucho. No me lo esperaba. Gums, mejor vayámonos ahora. Tenemos que ir al aeropuerto, recibiremos a Zeng y volveremos a las nueve. ¿Es necesario que vaya? Gums es uno de los mejores diseñadores, pero no sabe nada sobre el concepto. Le diremos lo que queremos y él trabajará con eso, Gums. Bien. ¿Y cuánto va a tardar? No mucho, no mucho. Supongo que terminaremos en un par de horas. Bueno, entonces vamos. Ya vamos, amor. ¿Estás lista? Estoy casi lista. ¿Algo anda mal? No, no pasa nada. Solo necesito una hora más. ¿Ahora? No, no, no ahora. Tendré que dejar la cena un momento. Mira. Oye, voy a regresar, Mehmet. Es solo una hora. Mira, va a llegar un diseñador de Italia. Solo hablaré con él y regreso. Acepté ir porque tú insististe. Y ahora me dices que no puedes. Es solo una hora, Mehmet. Lo prometo. De acuerdo, sé que ha sido mucho últimamente. Pero va a terminar cuando abra la tienda. Sí, seguro. Eso espero. De acuerdo. ¿Pinar está lista? Pinar no viene con nosotros. ¿Pero qué quieres decir? No entiendo nada, Gums. Es porque viene Onur, ¿cierto? Querido, yo no lo sé. Entiendo. Ah, están todos mezclados. ¿Qué estás haciendo, Pinar? ¿Qué pasa, Mehmet? Prepárate. No quiero escuchar excusas. Nos vamos. Mira, Mehmet, será mejor que no vaya. Es porque viene Onur, ¿no es así? ¿Cómo podrás salvar tu matrimonio si estás evitándole opinar? Escúchame, Mehmet. Ingresamos los petitorios para el divorcio hoy. No quiero ser aguafiestas. Pero a mi tía no le va a gustar verme así. Oye, hermana. Deja eso. Déjalo. Ven, míreme. Tranquila. Todo va a estar bien. Pinar. Escúchame. No sé qué intentas hacer. Pinar. Mírame. Ustedes dos se aman. No hagas esto. No lo hagas, por favor. Por favor. Él no me ama, Mehmet, pero yo sí. Yo sí lo amo. Señor, ¿hay alguna otra forma? Están esperando. Se me ocurrió otra manera, pero es peligroso. Debes tener mucho cuidado. Asignaré a mi mejor personal. Encuentra una empresa en Holanda. Lo que hagan no es lo importante. Deben ser confiables. No deben traicionarte. ¿Entonces? Entonces, ellos llamarán a Sadoglu y pedirán mármol. Te enviaré por internet el monto y las condiciones del negocio. Sadoglu aceptará. Y entonces nuestro camión partirá. Pero Hidajet debe traer el camión de alguna manera. ¿Entiendes? Sí, señor. Tú conoces el resto del plan. Debes pagar todo el mármol. Apenas lo despachen, ¿de acuerdo? Entonces sospecharán de ellos y serán descubiertos. Gran idea, pero le haré una pregunta. ¿Qué haremos con el mármol? Bueno, llévalos al depósito. Vamos a encontrar a alguien a quien vendérselo. Si no, lo dejaremos en alguna parte. Debes perder una mosca para atrapar una trucha, ¿verdad? Pensamos lo mismo. ¿Puedo tomarles el pedido? Aún no. Estamos esperando unos amigos. Perfecto. ¿Dónde estarán estos dos? Deben estar en camino. Aquí están. Perdonen, había demasiado tráfico. Mil disculpas. ¿Cómo estás, tía? Estoy bien, cariño. Mucho gusto. Un placer. Mehmet Levent. ¿Cómo estás, Gumus? ¿Y tú? ¿Cómo estás, Gumus? Muy bien, Levent. Gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Tía, te ves hermosa. Vamos, Mehmet. Hola a todos. Ah, bien. Bienvenida. Hola. Hola. Bienvenida. Tengo tanta sed. Con permiso. Pedimos ahora, ¿les parece? Sería bueno. Muero de hambre. Buena idea. 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 Buena idea.